Buenas tardes, este es el video número 7 de los talleres de piano dependientes de la Subsecretaría de Cultura de Lomas de Zamora. Hoy vamos a ver un estudio que corresponde al libro Journey Opus 599. Acá tienen el libro, es Journey Opus 599. El estudio que vamos a abordar es el número 11. Ahora les muestro la partitura. Esta es la partitura del estudio 11. Tenemos en la mano derecha, o sea el pentagrama de arriba, una melodía muy sencilla, toda en negras. En el libro está indicada la digitación, esto es algo muy fácil, ustedes ya lo vieron en el Becher. Y en la mano izquierda tenemos acordes, tenemos sonidos que se tocan todos al mismo tiempo, en tiempos de redonda. Hay que prestar mucha atención acá a la digitación. Los números de digitación son 1, 2, 4, para el acorde de Do mayor, Do, Mi, Sol. Vamos a verlo en el teclado. De Do 1 en el Sol, 2 y 4. Esto se tocaría así, ¿ven? 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Después el acorde de séptima dominante, que es 5, 2, 1, 2, 3, 4, y después 4, 2, 1, nuevamente. Yo lo dije al revés, dije 1, 2, 4, pero en realidad es 4, 2, 1, ¿no? Si empezamos a contar del Do, después el Mi y después el Sol. Bueno, esto si lo juntamos va a sonar así. Cuando llegamos acá, la barra de repetición con los puntitos indica que se repite nuevamente. Ahora vamos al pentagrama de abajo, donde tenemos otra vez los mismos acordes. Empezamos con el 5, 3, 1, Si, Re, Sol, 5, 3, 1, sería acá. Después el De Do. Acá en blanca. Fíjense en que en los acordes, en los compases donde tenemos blancas, se tocan dos acordes, ¿no es cierto? Para completar los tiempos. Lo mismo acá. Bueno, acá también se repite desde acá, del comienzo. Así que bueno, tienen que practicarlo, practiquenlo. Pueden practicarlo manos separadas, primero los acordes y después la melodía, y después lo van uniendo. No es difícil, pero hay que respetar estrictamente la digitación. Bueno, esto sería todo. Nos vemos entonces en el próximo video, en el video número 8, que seguramente va a ser destinado a los alumnos más avanzados. Buenas tardes.